así como estamos mirando han estado estas plantas sin un manejo ahí miramos que están muy altas aproximadamente de unos 34 metros ya la rama principal y no se les ha hecho una poda de formación a temprana edad y pues ahorita lo que estamos haciendo es tratar de darles forma de una manera que nos permita a futuro trabajar de una manera cómoda en lo que son labores de polinización y labores también de cosecha y demás y aquí miramos son plantas que están débiles que han estado descuidadas aquí miramos también secuelas aquí no ha granado estas flores no fructificado por qué razón por qué les ha faltado agua porque estábamos pasando en una época de sequía y aquí miramos pues que estas plantas no tienen ninguna forma entonces para realizar la poda le voy a realizar la poda de formación a esta planta más que nada ahorita ya que estamos realizando lo que podamos en cuestión de poda una poda de formación pues ya está un poco tardía como podemos mirar pero pues estamos tratando de realizarla de la manera más oportuna lo que vamos a quitar son las partes delgadas de las ramas las que van para el centro y miramos pues que tiene como tal una fruta entonces vamos a dejar esta luego ya lo que la acabe de fructificar esa la vamos a sacrificar esta y esta las vamos a sacrificar y vamos a dejar las ramas que tienen tendencia a un lado y vamos a despuntar aquí de esta manera vamos a despuntar esta también aquí no nos interesa que crezca más sino que y aquí de esta principal como miramos aquí nos empiece a botar ramas para los lados que sean las que van a fructificar lo mismo vamos a hacer con esta rama vamos a quitarle que va para el centro vamos a cortar aquí a despuntar y bueno ya tenemos dos ejes prácticamente principales y vamos a conservar este que va a tener tendencia hacia el lado de acá entonces vamos también a a sacrificar este vamos a mochar aquí y el que vamos a sacrificar va a ser este que está estos que están más acá abajo bueno tenemos voy a dejar estos dos este y este y como lo podemos mirar voy a dejar estos dos este que va hacia allá también lo voy a conservar porque la planta la verdad está muy débil voy a quitar estos chupones de aquí y vamos a conservar también este vamos a quitar estos de aquí que no se me crucen con este de acá y este lo vamos a despuntar aquí a esta altura y de esta manera pues tenemos la formación hay que mirar cómo es la evolución de esta planta porque la miramos un poco de delicada que está y ya en unos días pues estaremos observándola y mirando qué más le podemos realizar a esta misma aquí miramos a otras ya las hemos formado hemos quitado la tendencia hacia arriba hemos despejado lo que es centro hemos dejado ejes principales y pues estamos tratando de conservar la poca fruta que tiene aquí miramos la poca fruta que tiene y la capacidad que ésta tenga para enflorar ahorita ya que estamos en una época de floración aquí miramos aquí hay una flor en esta zona entonces estamos tratando de darle forma de la manera más adecuada y pues si hay que corregir algo de poda ya lo haremos en un tiempo después lo más importante lo más importante realizar estas podas a tiempo para no tener que que dañar o o tener que afectar o estresar de una manera tan brusca nuestra planta como pues lo estamos haciendo en estas podas este por lo menos esta planta este ya tendremos que quitarle pues mínimo aquí la la tendencia que va hacia arriba porque la verdad estamos ya pues hasta aquí si alcanza pues nuestro brazo tranquilamente a trabajar pero de ahí en adelante ya se nos complica un poco entonces por ende debemos de sacrificarlo este aquí vamos a quitar en esta otra planta vamos a quitar estos que están para el centro de esta manera aquí miramos esta rama que tiene mucha fruta que la podemos observar tiene una dos tres cuatro entonces es conveniente dejarla ya después la sacrificaremos si no tuviera estas frutas lo ideal sería cortarla aquí para que nos quede esta rama de acá como principal inclusive sería prudente cortar esta para que dejar esta que ya está un poco más abierta pero en este caso vamos a conservarla y aquí van a ser van a ser aproximadamente seis frutas que pues ya tenemos seguras y miramos en esta rácimo hay dos tres cuatro y aquí miramos dos más entonces por ende es conveniente dejarla a esta de aquí vamos a esta rama de aquí esta nos va a servir como principal entonces la vamos a cortar a esta altura obligatoriamente lo mismo vamos a hacer con esta que está aquí hacia arriba miramos que no tiene fruta de esta manera esta rama que miramos aquí enseguida esta si debemos de dejarla otros días estaba pensando en cortarla pero la verdad es que aquí tiene cuatro frutas se las puede apreciar aquí miramos otra entonces lo más prudente es dejarla otros días pero le vamos a quitar un poco de rama para que nos dé más energía a la fruta aquí miramos esto está bien vamos a cortar aquí vamos a seguir hacia abajo vamos a cortar estas pequeñas aquí miramos que esta en la época de fructificación como ya les había mencionado en lo que es chirimoya debemos de tener cuidado en realizar la poda pues si queremos conservar nuestra fruta aquí miramos o nuestra floración entonces si es un poco dispendioso de tiempo realizar esta poda por eso se recomienda realizar esta poda en época de de que no tienen fruto o no tienen flor las plantas esta rama por ejemplo ha consumido mucha energía ahí miramos hacia arriba ha consumido mucha energía y pues por ende nos toca sacrificarla y toda esa energía ya se va a perder toda esa energía si se hubiera hecho la poda de una manera adecuada entonces en toda esa energía ya se hubiera ido a fruto y ya tuviéramos pues fruta o una planta mejor formada y de mejor producción lo que voy a hacer es que voy a cortar este aquí me tengo que utilizar las dos manos para utilizar la tijera o el serruche y esta de acá también la voy a cortar aquí a esta altura entonces voy a pausar un momentico el video listo ya he cortado las dos ramas que tenían mucha tendencia hacia arriba y aquí vamos a seguir dándole forma a esta vamos a cortar también aquí vamos a seguir por acá aquí miramos esta ramita tiene la fruta entonces vamos a cortarla de arriba vamos a seguir por acá aquí esta rama la vamos a conservar como está tiene fruta aquí esta rama tiene una fruta aquí la vamos a cortar por aquí encima esta rama ya la habíamos mirado tiene dos frutas se las puede apreciar vamos a proseguir de esta manera vamos a quitar las ramas que tienen tendencia hacia adentro y aquí también vamos a despuntar esta para que nos dé energía estas ramas que van para acá estas secundarias que para esta rama es un ejemplo las que son secundarias las que derriban de la principal o esta que está aquí empezando a salir y esta si las cuidamos en el año van a estar acá más o menos para la siguiente floración y nos van a dar abundante fruto por ende debemos de cuidarlas bien las que van para el centro debemos de cortarlas como esta ¿por qué razón? porque allá van a obstaculizar la luz solar que va a entrar al centro de la planta y también se va a cruzar una rama junto con otra entonces aquí ya vamos terminando esta planta nos hemos demorado un poco eso es cierto en la en el manejo que le hemos dado a a la planta a la poda vamos a terminar listo de esta manera nos quedaría ya esta planta queda pendiente que esta rama que está aquí que la miramos salgan estos frutos que miramos aquí que son aproximadamente alrededor de 6 y luego tendremos que cortarla aquí y pues tratándose y mirando como vaya también a lo que termine la cosecha muy probablemente tengo que cortar este que está aquí en el centro pero por lo pronto hemos dádole una buena forma para mirar lo que estaba lo pueden apreciar ustedes hemos dado una buena forma hemos conservado nuestra fruta ahí la miramos hemos conservado toda la fruta hemos quitado las ramas que estaban consumiendo energía aquí las miramos y toda esa energía ya nos va a servir para estos frutos o va a alimentar las ramas que necesariamente pues ya se van a quedar o las ramas que que si son principales para la fructificación y para la vida de nuestra planta entonces la recomendación pues hacer una poda de manera oportuna hacerla la poda de formación cuando la planta está pequeña podar siempre en la época cuando no hay floración ni hay fructificación y si ya tenemos floración o fructificación pues tratar de conservar la fruta y tratar de quitarle las ramas que están consumiendo energía para que nuestra planta pues pueda fructificar y pueda desarrollarse de una manera idónea bueno no siendo más pues me despido de ustedes va a haber una serie de videos acerca de chirimoya ya que estoy asesorando también esta finca este cultivo y vamos a poner pues todo nuestro empeño para que estas plantas produzcan con calidad y den una buena remuneración económica al señor pues de aquí de la finca que realmente estaba un poquito triste porque las plantas no la estaban fructificando y la verdad pues es que no ha sido culpa de las plantas sino pues porque no ha tenido una asistencia técnica ideal y tampoco ha tenido un manejo oportuno las plantas no siendo más me despido de ustedes no olviden darle like al video suscribirse a mi canal y compartir esta información si fue útil para ustedes y para que más personas las conozcan hasta una próxima oportunidad éxitos a todos